Se sigue especulando en el sentido de que, por las declaraciones dadas, en el sentido de que usted está procurando a la transición democrática, se está agilizando una entrevista con el presidente Morales Bermúdez. ¿Qué hay al respecto? Acabo de tener una llamada por la cual he sido informado que el jefe de la Casa Militar va a visitarme esta tarde. ¿Qué pasos se dirán después? Naturalmente yo tendré que corresponder a esta atención y lo haré con mucho gusto. ¿Lo visitarán usted en Palacio? Efectivamente. Yo creo que en estas condiciones ha llegado el momento de que yo retorne a Palacio retribuyendo una atención tan honrosa. Muy amable. ¡Suscríbete al canal! ...a rubricar un proceso electoral presidido por el general Morales Bermúdez y llevado adelante por el gobierno de la fuerza armada en forma intachable. Y esto constituye un hecho histórico que prestigia al gobierno del general Morales Bermúdez y particularmente a él mismo, que va a concluir una gestión gubernativa cerrándola en realidad con llave de oro por haber atendido a la decisión y a la demanda del pueblo peruano. Considero que nuestro encuentro es importante para el país porque no queremos una transferencia con sobresaltos, con inconveniencias, con dilaciones, con incertidumbres que a la larga redundarían en perjuicio del pueblo peruano. Afortunadamente encuentro en el general Morales Bermúdez una actitud muy abierta y generosa que nos va a permitir llevar adelante esta transferencia sin ningún contratiempo atendiendo no a los intereses políticos que yo o el general Morales Bermúdez pudiéramos tener sino al alto interés nacional. Servir la conveniencia del pueblo peruano, pasar esta etapa fundamental sin ahondar sus problemas sino más bien abriendo el camino a nuevas realizaciones y por consiguiente permitiendo nuevas y fundadas operaciones. Quiero expresar al general Morales Bermúdez y al gobierno de la Rosa Armada mi satisfacción por encontrarme de nuevo en la casa del gobierno. Un apretón de manos, jurita, las palabras que ambos han dirigido al público peruano a través de la televisión. Se va a realizar afortunadamente según lo ha insinuado el general Morales Bermúdez por medio de contactos entre los hombres que van a tener responsabilidad de gobierno y los gobernantes actuales, los miembros del actual gabinete y los técnicos del actual gobierno. Se ha abierto la posibilidad de que sin protocolo podamos encontrarnos nosotros en las cuestiones fundamentales y nuestros colaboradores en cuestiones también importantes que interesen al país. Arquitecto, ¿este periodo de transición comprende la solución al problema de los diarios y de la televisión? Vamos a tener oportunidad de conversar sobre ese tema. Hoy hemos tenido una agenda improvisada pero tan nutrida que no hemos llegado a ese tema todo el día. Arquitecto, ¿qué sensación experimenta usted al volver a Palacio después de 12 años? Bueno, una sensación de gratitud al pueblo peruano por haberme abierto las puertas de Palacio y una sensación de aprecio a la actitud muy alturada de las puertas armadas que han realizado un proceso electoral libre para todos los demás. Arquitecto, ¿será punto prioritario ante su gobierno la comunicación del periodista? Bueno, será uno de los puntos que estudiaremos con mayor interés. Arquitecto, ¿para cuándo se ha previsto una nueva reunión con el presidente Morales Bermúdez? No hemos fijado fecha pero está abierta la puerta a cualquier encuentro puesto que estos encuentros serán siempre por cuestiones que interesan al país. En el arquitecto, para Radio Panamericana, ¿cuáles han sido los puntos más importantes tratados en esta reunión con el general? Bueno, hemos hablado de muchas cuestiones de carácter general pero sobre todo hemos tratado las cuestiones operativas en lo relativo a la transferencia. Yo me he interesado en algunas obras públicas, en el progreso de estas obras públicas, en el estado en que voy a encontrarlas, y en fin, hemos tocado una serie de temas que interesan al país. Arquitecto, durante su gobierno, ¿se dará mayor impulso a las obras de cooperación popular que precisamente ha sido uno de los aspectos más importantes que usted realizó en su anterior gobierno? Efectivamente, nosotros tenemos un interés conocido por la cooperación popular, lo que hemos llamado el mestizaje de la economía y el mestizaje de la tecnología, que son políticas que ahora tienen una gran resonancia mundial como soluciones para problemas de países del tercer mundo. Arquitecto, ¿cómo usted considerará los pasos que su gobierno, el gobierno del presidente Morales Bermúdez ha dado y que usted en algunas declaraciones ha cuestionado en el sentido de que pueden tener cambio o no depende de las circunstancias? Bueno, nosotros hemos dicho de manera muy general que continuaremos lo que encontremos en marcha y si hallamos algún error, ratificaremos ese error. Arquitecto, ¿cuáles son las obras más positivas que usted reconoce del gobierno del presidente Morales Bermúdez? Bueno, de manera general hay obras de infraestructura de mucha importancia. Yo voy a parecer parcializado, pero tengo que reconocer hidalgamente que la cabecera marginal de la selva que fue detenida por muchos años ha retomado impulsos que se han terminado en los tramos fundamentales como el de Moyo Bamba a Pomacocho, que había quedado inconcluso, y que se están construyendo puentes que constituyen obras que hace delicadas y difíciles, como el puente de Tocache, el puente de Pizana, que están ya prácticamente listos, y en construcción, para dar un ejemplo, está el puente de Guayabando. De manera pues que no puedo quejarme, porque si bien esta obra sufrió una paralización muy larga, ahora ha retomado impulsos, lo cual me agrada enormemente. Hace usted suyo el llamado que hace el presidente de la UNDE en el sentido de que se vaya a un gobierno de concordia y de ancha base nacional, y si es así, ¿por qué? Pienso que es indispensable para resolver los problemas peruanos, que son muchos, que haya concordia y unidad y unión nacional. Si no hay concordia para resolver los problemas peruanos, es difícil el gobierno del Perú. Los problemas del Perú o países desarrollados, a pesar de algunos logros que se han obtenido, siguen siendo problemas. O sea que un gobierno de ancha base, es lo que marca el momento histórico del Perú. En eso concurro totalmente con el perecramiento del presidente electo, el arquitecto de la UNDE. Arquitecto, en este gobierno de ancha base que usted proponga, ¿tendrán participación los militares en las carteras que corresponden a esos cargos? Desde luego. Esas son carteras institucionales y deben estar siempre en manos, a mi juicio, de personas debidamente capacitadas. Ha habido casos en el Perú y la Constitución no prohíbe que civiles puedan ocupar esas carteras. Pero yo, considerando lo complejo de la preparación militar de estos tiempos, juzgo que los ministros de esas carteras de guerra marina y aeronáutica deben ser profesionales. ¿Y la mujer también tendrá participación? No hay nombres y, aunque esto pueda ir contra la demencia muy natural del periodismo nacional, no los va a ver hasta muy pocos días antes del 28 de julio. Arquitecto, ¿ya delineó su gabinete? ¿Ya delineó su gabinete, arquitecto? No hemos podido delinear, porque están pendientes nuestras proposiciones para la estructura misma del gobierno, en la cual estamos reservando caridad a otros partidos. De manera que, mientras que no venga la redacción de estos partidos, no estamos en condiciones de hablar de nombres propios. ¿Alguien te interesa? ¿Qué piensa usted, el general Morales Bermúdez, como su anterior ministro de Economía? Bueno, mi opinión es conocida, la manifesté muchas veces. La manifesté en momentos en que él no ocupaba la presidencia. De manera que me remito a esas expresiones. ¿Y ahora qué lo ocupa? Bueno, ahora ya él ha adquirido una dimensión nacional mucho mayor, pero creo que sus actos lo colocan como un gobernante que debe pasar a la historia como un presidente patriota, trabajador, competente. ¿Y usted qué opinas del presidente Belahunde como presidente de Presidente Morales? En primer lugar, Carlos, pienso que la primera condición para ser presidente de Perú es ser un señor. Y esa condición era la que tiene el presidente electo de Perú. Amén de sus cualidades profesionales, su vocación de patria y su cariño y su pueblo. Es lo que pienso. General Morales, ¿cómo será el entendimiento entre Acción Popular y las Fuerzas Armadas? ¿Cómo será el entendimiento entre Acción Popular y las Fuerzas Armadas? ¿Puede ser el entendimiento entre Acción Popular y las Fuerzas Armadas? ¿El entendimiento entre Acción Popular y la Fuerza Armada? ¿Usted me está en el partido? ¿Desde punto de vista de Acción Popular? El partido de Acción Popular considera que las Fuerzas Armadas son instituciones tutelares de la República y que deben gozar del mayor respeto de los organismos políticos. Por eso, las Fuerzas Armadas pueden abrigar la más completa tranquilidad de que su autonomía profesional será respetada y que su alta misión será secundada en todos los casos por el gobierno constitucional que se establece. Arquitecto. General Morales, ¿qué participación tendrá la izquierda en su gobierno de ancha base? Hemos hecho un llamado muy amplio. Evidentemente, en política es muy difícil dar participación a grupos que se han dividido en alguna medida. Yo he lamentado más de una vez esta división y vería con muy buenos ojos que se creara una conjunción. Nosotros vamos a tratar a los partidos de los grupos de extrema izquierda con toda consideración y esperamos recibir la colaboración de ellos. ¿Qué ha parecido a usted Palacio de Gobierno después de 11 años y 233 días que usted dejó Palacio de Gobierno? Bueno, para mí esta es una casa de trabajo. Es la casa de todos los peruanos. Y desde luego no me atrae la suntuosidad de esta casa, sino la posibilidad de trabajar en bien del pueblo peruano. Lo mismo que estoy seguro anima al General Morales. Arquitecto, ¿ha encontrado muchas diferencias? ¿ha encontrado muchas diferencias en la casa de gobierno? General Morales, el señor Belagunde Terry acaba de decir que su gobierno respetará a la Fuerza Armada. ¿Se podría decir lo mismo de la Fuerza Armada hacia el señor Belagunde? Yo creo que el proceso de transferencia política que prácticamente se ejecutó en todo el Perú, no como una idea improvisada, sino como una idea de instante al gobierno de lograr esta transferencia, es para ir, como lo dije Díaz, el día de las elecciones, a construir en nuestra patria una verdadera democracia. Demostrar que el Perú ya se lanza a una nueva etapa histórica de madurez, de conciencia cívica, de conciencia nacional, donde civiles y militares tenemos que construir esta gran patria que es el Perú. Y esa gran patria no se puede construir sino en democracia. Esa gran patria no se puede construir con métodos totalitarios. Esa gran patria no se puede construir con dictadura. Esa patria se construye con libertad que sea respetada por gobernantes y gobernados para hacer el buen uso de la libertad, que es lo importante. Pienso que eso es lo que está pasando en el Perú, que es el pensamiento de la Fuerza Armada Peruana, que también está demostrando su patriotismo y su criterio civil. General, ¿qué representará el 28 de julio para la Fuerza Armada, luego que ya llega un periodo descumplido en el gobierno? Representa para la Fuerza Armada haber sido el apoyo de un gobierno revolucionario de la Fuerza Armada Peruana. Y para los hombres que hemos pertenecido a este gobierno, significa hacer un acto de conciencia que no solamente es que podamos, en forma triunfalista, reconocer lo bueno que se ha hecho, sino también reconocer nuestros propios errores. Porque en todo gobierno existen cosas buenas y existen cosas malas. Lo importante es que todos procuremos hacer mal lo bueno y evitar los errores. Pero eso no se puede hacer solamente por la voluntad de un gobierno. Eso tiene que hacerse, por lo que dijimos antes, por la concurrencia de esfuerzos, la concurrencia de los grupos políticos, a pesar de la discrepancia. Hay objetivos que son nacionales, hay objetivos que tenemos que alcanzar los peruanos para nuestras metas nacionales, nuestras metas de vida y desarrollo de nuestro pueblo. Y eso solamente puede hacerse a base de la concurrencia de esfuerzos. La discrepancia es necesaria para la democracia, pero hay un momento en el cual hay que tomar decisiones. Y esas decisiones son las que tiene que tomar el gobierno. En el caso mío, el gobierno no pasa. En el caso futuro, el gobierno democrático en el que hubo. Ya vale, ya vale. Los generales primeros tienen esa idea de la transferencia. Ya han convertido. Este asunto no ha manifestado el señor arquitecto de la UNDE. Esto está en tema de agenda, en tema de la UNDE. General Morales, una pregunta. Y para Radio Hondo Popular, ¿cómo interpretaría entonces el respaldo que se ha publicado a algunos comandantes del ejército, al general Hoyos Rubio, que parece que estaría en una posición un poco incómoda en este proceso de transferencia? Bueno, estos son los casos que hemos vivido no solamente en la expresión nacional, sino en diferentes casos dentro de la libertad de la nación que existen en diferentes corpos de expresión nacional. Y nos ha parecido una incontruencia muy grande y un determinado abogado en la expresión. Después de que se ha nacido en otra parte una verdadera democrática que está en la parte de la historia, y respaldado por el comunismo con la raza armada, respaldado por el comando conjunto con la raza armada, el general de los que se explica, el comando conjunto con la raza armada, el general de los que se explica, y el humano de todo el directorio nacional durante el proceso de exploración de la misma marca, y ha respondido en forma total y completa la función, entonces como puede ser que una organización esté disponible en ilustratar a un señor general de la nación, eso no es por eso o sea que hay que hacer un buen uso de verdad hay que evitarlo hay que evitarlo hay que evitarlo es el consejo señores antes de retirarme yo quisiera decir una palabra final el presidente Morales Ramírez ha tenido términos muy elogiosos y me ha calificado de señor este es justamente el calificativo que yo doy al pueblo peruano